El Perú es Lima, Lima es el Girón de la Unión, el Girón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. ¿Quién no ha oído esta frase atribuida a Abraham Valdelomar, el autor del Caballero Carmelo, libro que seguramente todos hemos leído en el colegio? A pesar de su corta vida, vivió solamente 31 años, Valdelomar es imprescindible cuando hablamos de la literatura de nuestro país. Acompáñame a conocerlo, soy Norma Martínez y esto es Sucedido en el Perú. Acompáñame a conocerlo, soy Norma Martínez y esto es Sucedido en el Perú. Acompáñame a conocerlo, soy Norma Martínez y esto es Sucedido. Estaba seguro de que iba a ocupar una posición muy importante en la literatura y por eso es que se entregaba en cuerpo y alma a sus actividades. Según Luis Alberto Sánchez, él es el primer escritor narrativo que ve en busca de una identidad peruana, de las verdaderas características, personalidades, sabores, costumbres y verterlas en una literatura sensible y convincente. Alfredo Barranichia me decía que una vez le preguntó al doctor Basadre quién era la persona más inteligente que había conocido. Y Basadre le contestó inmediatamente a Abraham Valdelomar. Pedro Abran Valdelomar Pinto nació en Ica, el 27 de abril de 1888. Fue hijo de Anfiloquio Valdelomar y Carolina Pinto. Su padre era agricultor y empleado de aduana. Su madre ama de casa. Valdelomar nació en un hogar modesto en Ica, en 1888. Se crió entre muchos hermanos, era un hombre muy de familia, muy amante de su terruño. Y de sus recuerdos tomó notas y esas las volcó en sus primeros cuentos. Y fue recreándolas y afinando su estilo, logrando cosas muy interesantes. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana. Entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Daba me el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza. Los besos de mi madre, una dulce alegría, y la muerte del sol, una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía. Y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado, y mi madre era triste. Y la alegría, nadie me la supo enseñar. Tristitia. Me impresionó mucho que un día conversando, Pablo Neruda, a un grupo que estábamos con él aquí en Lima, nos dijo entero el soneto de Tristitia. Que se lo sabía de memoria. Curioso. La persistente imagen de su infancia reaparecerá una y otra vez en la obra literaria de Valdelomar. En 1892, su familia se traslada a Pisco. Su padre era empleado de aduana. La caleta de San Andrés de los Pescadores sería escenario del caballero Carmelo. El pequeño Abraham tenía cuatro años. Las experiencias de su infancia, vinculada al mar y al campo, influyeron decisivamente en su obra. Yo soy aldeano, y me crié a orillas del mar, viendo mis infantiles ojos de cerca y permanentemente la naturaleza. No me eduqué en los libros, sino en el crepúsculo. Mi profesor de religión fue mi padre, y lo fue después el firmamento. Mis maestros de estética fueron el paisaje y el mar. Mi libro de moral fue la Aldeguala de San Andrés de los Pescadores, y mi única filosofía la que me enseñara el cementerio de mi pueblo. Yo dejé el pueblo amado de mi corazón a los nueve años. En 1899, la familia se traslada a Chincha, donde su padre trabaja para un estudio de abogados. Allí, Abraham concluyó sus estudios primarios en una escuela municipal. Yo era el sexto de mis hermanos. Nací algunos años después de la guerra. Mi padre no tenía trabajo, y para buscarlo, se había alejado a otros pueblos. Tendría yo seis años, y el mayor de mis hermanos, 18. Y vivíamos en una casita, donde el único objeto extraño a las paredes y a los techos, el único mueble, el único homenaje, era un ñorbo que se enredaba en el corral, y a donde se reunían al amanecer para cantar los gorriones. En el año 1900, sus padres decidieron mandarlo a Lima para estudiar la secundaria. En el año 1900, Valdelomar viene a Lima y se matricula en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, que no quedaba en el local que ocupa hoy, sino en la calle Chacarilla, en el barrio de Guadalupe, más o menos por donde queda hoy el ex Ministerio de Educación, hoy Poder Judicial, en la avenida Abancay. El Colegio Guadalupe tenía grandes maestros y recibía alumnos de todas las clases sociales y todos los rincones del país. En el Guadalupe, Valdelomar conoció a Manuel Bedoya, y junto con él, en el año 1903, formó la revista La Idea Guadalupana. ¡Súper precoces estos escolares! Las clases en el Guadalupe fueron fundamentales en la formación del adolescente iqueño. Después de terminar sus estudios secundarios en el Colegio Guadalupe, Valdelomar trabajó un tiempo como archivero en la Inspección Municipal de Educación de Chincha. Luego de este breve empleo, en el año 1905, se matriculó en la Escuela de Ingeniería y, posteriormente, en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que funcionaba justamente aquí, en la casona de San Marcos, donde estoy en este momento. Al final, por sus múltiples ocupaciones, tuvo que abandonar los estudios. Y le pasó lo mismo cuando estuvo en Italia. Se matriculó en la Universidad de Roma, pero también la abandonó. Valdelomar se forjó prácticamente por sí solo, como un autodidacta, igual a un gran contemporáneo suyo, José Carlos Mariátegui. En 1906, empieza a trabajar como dibujante en las revistas Aplausos y Silbidos y Siluetas. Luego, lo haría también en Monos y Monadas, Fray Cabezón, Actualidades, Cinema y algunas otras. Él comenzó como caricaturista. Hacía caricaturas por muchos años en Monos y Monadas, esta revista emblemática de la República Aristocrática, donde estaba Yerobi y estaba Málaga Grenet, el gran caricaturista. Ahí comenzó haciendo caricaturas Valdelomar, también en otras revistas, actualidades, en Fray Cabezón. Él creó una famosa serie que se llamaba Metamorfosis, donde empieza un perfil en negro de un personaje y se va transformando en un animalito. Y ese animalito es un poco la crítica de ese personaje. En este contexto, empieza a publicar sus primeros poemas en algunas revistas, en las que trabajaba de caricaturista. Hacia 1909, ya mostraba su talento literario en diarios y revistas. Sus primeros cuentos aparecieron en 1910, en Variedades y Balnearios. Ese mismo año, reanuda sus interrumpidos estudios universitarios. Por otro lado, ante el peligro de un conflicto bélico con el Ecuador, se alista como soldado de reserva. A raíz de ello, empieza a escribir crónicas para el diario de Lima, bajo el título de Con la Argelina al Viento, que envía desde la Escuela Militar de Chorriños. Dichas crónicas trataban sobre sus experiencias como soldado de reserva. La Argelina es una especie de pañuelo en el gorro, que llevan detrás los soldados que están en sitios calurosos. Y va a las armas y entrena, y va al guerrero oficial de reserva. También hay un ferviente defensor de que se recuperen tan nadiques y terapacantes. Eso lo catapulta, digamos, como figura central del periodismo. Hay que recordar que es una época, la República Aristocrática, en la que se vive la consolidación del sistema de prensa en el Perú. La Argelina es una especie de pañuelo en el Perú. En 1911, publica dos novelas cortas, La ciudad muerta y La ciudad de los tísicos. Estos relatos fueron publicados por entregas en ilustración peruana y en variedades, respectivamente. Con ello, su fama literaria empieza a consolidarse. Es una época muy rica por la gran cantidad y la calidad de las publicaciones periódicas. Muchas revistas, está ingresando por primera vez la cultura gráfica en todas sus posibilidades, fotografía, caricatura, dibujos. Crece el número de lectores. La prensa renueva el periodismo. En 1912, La crónica. La revista Variedades, dirigida por Clemente Palma. Esta temprana obra, traducida en poemas, crónicas periodísticas y cuentos, está marcada por la influencia del modernismo y de Don Manuel González Prada. Sus novelas cortas están influenciadas por el italiano Gabriele Danunzio. Y ahí Valdelomar renueva la crónica, la crónica modernista. Es una crónica que emplea todos los recursos expresivos del modernismo. La plasticidad del lenguaje, la musicalidad de la frase, las frases breves y concisas e impactantes, un poco en la línea de Oscar Wilde, que era una figura que admiraba a Valdelomar, también Danunzio, Gabriel Danunzio, un italiano. Y entonces en ese campo hay un aporte decisivo de Valdelomar. Él hace muchos reportajes, incluso inventa reportajes. En 1912 participó activamente en la campaña presidencial de Guillermo Billinghurst. El joven escritor se convierte en una especie de secretario privado y gran propagandista del candidato. Comienza a dar conferencias a favor de la candidatura de Billinghurst, quien resulta ganador. Y él fue un importante organizador de los jóvenes en la campaña de Billinghurst. También estuvo ahí su gran amigo Alfredo González Prada. Y una de las características importantes es que en esa campaña hubo mucha violencia, enfrentamientos en las calles, una cosa muy fuerte entre Billinghurst y los candidatos a la oligarquía. Billinghurst era un hombre recio, combativo, un patriota. Era un personaje muy ligado al pueblo. Valdelomar quiso ser la voz de este hombre y aparecían juntos en manifestaciones políticas. En calles y plazas públicas, Valdelomar pronunciaba hermosos discursos que despertaban un entusiasmo desbordante a favor de Billinghurst. Esto mostró una faceta distinta que a veces contradice esta fama de Valdelomar como amanerado o persona de entre comillas poco viril. Porque él era un líder callejero. Con Billinghurst hicieron barricadas, se enfrentaron a las tropas, en ese momento se llamaban los guairuros, que eran una especie de guerra republicana que disolvía manifestaciones. Sale a las calles pistola en mano, como se ganaban las elecciones en esa época en muchas ocasiones, con manifestaciones populares. Además, Billinghurst encarna, digamos, por primera vez una ruptura con el orden aristocrático en el sentido que busca el apoyo explícito de los obreros, de las masas populares. Y Valdelomar encaja perfecto en eso. Yo mismo, que me creía una pasible, he ido con la mayor sangre fría, revólver en mano, a atacar a la Junta Electoral, capitaneando a unos 700 hombres del pueblo. Por todo ello, a los 24 años, Valdelomar ya era considerado un inteligente escritor modernista, gran dibujante y conocedor de la historia. Como dice Luis Alberto Sánchez, cuando Valdelomar pasaba por el girón de la Unión, algunos se volvían para mirarlo. Tenía la voz aflautada, el ademán pomposo, fácil y amable risa, morena latés, a pesar suyo, anchos tórax y caderas, desafiante la mirada, la imaginación prolífica. Pero a pesar de todo, no era más que un provinciano, y serlo significaba tener cerradas muchas puertas. Además, los Valdelomar tenían de mulatos. Inútil era buscar las simpatías de los Riva Agüero, con los Osma. En cambio, Billinghurst representaba la insurrección de la provincia, el alzamiento contra el señorío virreinal. Él, por un lado, digamos, expresa ese criollismo popular, y por otro lado, toma distancia. Hay mucho de pose, de espectáculo en Valdelomar. A veces uno tiene que leerlo con cierto cuidado, porque le gustaba mucho escandalizar. Y para escandalizar se burlaba y despotricaba, a veces incluso de la cultura negra limeña, siendo él mismo un afrodescendiente. El gobierno de Billinghurst le otorgó la dirección del diario oficial El Peruano. También le asignaron un cargo diplomático en Italia. Antes de partir a Europa, a sus 25 años, el joven escritor sería protagonista de un duelo. Valdelomar protagonizó un duelo asable, así como lo oyen. Tenía por entonces 25 años. ¿Cómo ocurrió la cosa? Alberto huyó a Sotomayor, que era hijo del director del diario La Prensa, publicó en ese periódico un artículo sobre Valdelomar que él consideró difamatorio. Y entonces lo retó. La cita tuvo lugar a las 5 de la tarde en el Jardín Progreso, que quedaba más o menos por aquí, donde estoy en este momento, en la avenida Díez Canseco, en Miraflores. Siguiendo además las reglas aristocráticas del marqués de Cabriñana, que tenía un manual de cómo debía ser el duelo entre caballeros, y Valdelomar exige que el duelo sea respetando esas normas, y llega a tener unas heridas en el brazo producto de ese enfrentamiento. El enfrentamiento se realizó con todas las de la ley, con padrinos, reglas, todo. Se pactó el duelo a sable, con punta, filo y contrafibro, en asaltos de 3 minutos por 2 de descanso, hasta que uno de los duelistas quedara inutilizado. Cada uno estaba acompañado por su respectivo médico. Iban serios y pálidos, con el torso desnudo. Ulloa era alto, flaco, de piernas largas. Valdelomar, con poco más de mediana estatura, robusto, de piernas cortas, y arrogante, como lo describe Luis Alberto Sánchez. Dada la voz de ataque, Valdelomar atacó violentamente a su enemigo. Luego de algunos lances, Ulloa tenía un corte en el brazo derecho. Valdelomar, una contusión en el ojo izquierdo, cuando de pronto, la hoja del sable de Valdelomar se desprendió de su empuñadura y no pudo pelear más. No habían espadas de repuesto. Así que no les quedó más alternativa a los duelistas que irse, acompañados de sus padrinos, hacia el centro de la ciudad. Años más tarde, Ulloa prologaría un libro de Valdelomar. Del odio al amor, hay un paso. El primero de julio de 1913, se embarcó con destino a Roma. Una vez más, tuvo que truncar sus estudios a San Marcos, pero viajó con la intención de retomarlos en Italia. Se matriculó en la Universidad de Roma para seguir estudios de derecho, los que dejaría poco después. Desde esa ciudad, escribió para el diario La Nación de Lima sus crónicas de Roma. En ese mismo diario, también publicó su obra más importante, El Caballero Carmelo. Con ese cuento, ganó un concurso literario convocado por el mismo diario La Nación. Era diciembre de 1913. El Caballero Carmelo se publica por primera vez en 1913, justo en la época en que él está en Roma. y por primera vez tenemos un cuento en el cual los recursos expresivos, estéticos, plásticos, musicales, eufónicos, son el centro del relato. Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de incendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. El Caballero Carmelo El Caballero Carmelo probablemente es el libro más leído en los colegios de nuestro país. ¿Quién no recuerda vívidamente al Caballero Carmelo sacando fuerzas de donde no tenía para vencer al joven y arrogante gallo ajiseco? Valdelomar nos narra en primera persona el sentir y el sufrir de este anciano gallo de pelea, conmoviéndonos independientemente de la edad que tengamos. También nos introduce al mundo provinciano y pueblerino de los pescadores de San Andrés, localidad cercana a su querido pisco. Llegamos a San Andrés. El pueblo estaba de fiesta. Banderas peruanas agitabanse sobre las casas por el Día de la Patria, que allí sabían celebrar con una gran jugada de gallos a la que solían ir todos los hacendados y ricos hombres del valle. Hay cierta ingenuidad también. Algo que es interesante en Valdelomar es que es un protagonista. Él escribe siempre en primera persona y él es parte del paisaje y los personajes que nos escriben. Quien ha asistido a una pelea de gallos sabe que es prácticamente imposible, mientras la ve, no trasladarse a ese maravilloso mundo planteado por Valdelomar y no recordar al caballero Carmelo, no sentirse identificado con él. Ese gallo peleó y venció, aunque le costara la vida. En 1914, Billinghurst fue derrocado por el coronel Oscar R. Benavides. Apenas recibió la noticia, Valdelomar renunció a su puesto diplomático. En una carta le cuenta a su madre sus sensaciones tras la caída de Billinghurst. Ya te imaginarás el estado de ánimo en que me encuentro. Hace dos días que no duermo y mis nervios solo me obedecen a ratos. La caída de mi queridísimo presidente, la ruina de ustedes y la mía con la precipitación con que se ha realizado y con la ignominiosa traición de Benavides me vuelven loco. Como comprenderás, lo primero que hice fue renunciar irrevocablemente a mi puesto, pues no cometeré la ignominia de servir al lado del que ha traicionado a mi amigo. De vuelta en la capital, sufrió una fugaz detención, acusado de conspirar contra el nuevo gobierno. En julio de 1914, publicó el cuento El vuelo de los cóndores en la opinión nacional. Es de la niña que es trapecista y tiene su primer enamoramiento, ilusión de amor con una niña pequeña y el circo que se va y la magia del circo que se desaparece de sus vidas. Se dieron las voces, se soltó el trapecio opuesto y en el suyo la niña se lanzó mientras el bombo, detenida la música, producía un ruido siniestro y monótono. ¡Qué miedo! ¡Qué dolorosa ansiedad! ¿Cuánto habría dado yo porque aquella niña rubia y triste no volase? El vuelo de los cóndores. Valdelomar trabajó como secretario personal de Don José de la Riva Agüero y Osma. Bajo su influencia, escribió La Mariscala, biografía novelada de Francisca Zubiaga, esposa del presidente Gamarra. De esta obra, luego haría una versión teatral, en colaboración con José Carlos Mariátegui. En octubre, publica Los ojos de Judas, también en la opinión nacional. A partir de 1915, Valdelomar se dedica de lleno a la literatura y al periodismo. En junio de ese año, comienza a publicar en el diario La Prensa, cuyas oficinas quedaban justamente aquí, en la cuadra 6 del Girón de la Unión, antes calle Vaquíjano. Él publica poesías, cuentos, artículos periodísticos, ensayos literarios, en fin, perteneció sin duda a una generación de brillantes literatos, escritores, intelectuales vinculados al periodismo, como Leonidas Yerobi, que era un poquito mayor que él, y el propio José Carlos Mariátegui. Ellos forjaron sin duda una época de oro para el periodismo peruano en el siglo XX. Y él es el primero que logra crear una sección cultural, que ahora nos parece tan obvio y tan normal, pero donde haya creación. No solamente eran columnas en las que se dice que se exhibió, que se dijo en el teatro, o que el libro está en venta, sino hay comentarios extensos, hay capítulos de novelas, cuentos completos, y intercambio de opiniones sobre creación, fragmentos de libros, es toda una animación de lo que es la vida cultural. Al doctor Valega le mandó una carta a Valdeomar, en que le dice, yo he sacado a los escritores peruano de la cocina y los he puesto en el salón, porque la gente no los respetaba, y ahora la gente ha aprendido a respetar a los escritores. Lo que hizo Valdeomar fue crear una suerte de mercado para los escritores, hacer que se dediquen casi a tiempo completo al oficio de crear, y no a otras profesiones alternas. Del mismo modo, viaja a provincias y promueve a los grupos intelectuales de las regiones. Valdeomar era un gran conferencista. Él inaugura una tradición del intelectual que da charlas, da conferencias a lo largo de todo el país, donde la gente acude a verlo, a escucharlo, y paga su entrada para hacerlo. Esto era algo novedoso, nunca antes de él había ocurrido. Abraham Valdeomar dictaba conferencias en todo el país. Justamente en una de ellas murió trágicamente. Pero de eso les voy a hablar más adelante. Una de sus charlas más famosas tuvo lugar aquí, en el Palacio de la Exposición, actual Museo de Arte de Lima. Valdeomar era un espectáculo cuando se presentaba, no solamente por el contenido de lo que decía, sino por su forma de expresarlo. Era un maestro del oratorio, una especie de estrella de las letras. Decía Luis Alberto Sánchez que cuando se presentó aquí, entró al lugar, luego de los aplausos, sereno y radiante. Y con la cara muy empolvada, probablemente para parecer más blanco. La introducción a esa conferencia decía así. Yo habría querido, mis jóvenes amigos, que esta plática amable se realizara a la orilla del mar, bajo el cielo hondo y azul, en un crepúsculo ebrio de color y de nobles pensamientos. Allí, mientras las ondas tejieran sobre la arena movediza sus finos encajes complicados, mis palabras tocarían vuestros juveniles corazones y vuestros cerebros, aptos para la idea nueva, clara, concisa y fuerte. ¡Qué bonito, ¿no? A mí, no sé a ustedes, pero a mí me hubiera encantado escuchar en vivo y en directo a Abraham Valdezón. Tenemos un líder de la generación previa a 1920 y que ayuda a que surja una nueva mentalidad intelectual en Lima y en las provincias y bajo características, sobre todo, populares. Ya no es la intelectualidad aristocrática, ya no son los poetas de rancios apellidos, es la gente de clase media y clase media baja que llega a la universidad, incluso con raíces andinas y que dan un nuevo color, una nueva tónica a la creatividad en el Perú. Cuando llega a Cajamarca lo recibe el alcalde, lo reciben los notables, cuando va a Huancayo lo mismo, cuando va a Puno, es decir, no era solamente un escritor insular que se quedó en Lima, sino fue un escritor que buscó de alguna manera religar los distintos territorios del Perú, los distintos espacios culturales del Perú, ¿no? En la prensa, Valdelomar también publica sus Crónicas Frágiles, donde se hace conocido con el seudónimo El Conde de Lemos. Con su amigo José Carlos Mariategui, publica Los Diálogos Máximos, que eran conversaciones líricas entre ambos, representados bajo los nombres de Manilo y Aristipo. Mariategui era el Aristipo que era el discípulo, y Manilo era el filósofo, el maestro aristotélico, que era Valdelomar, y eran unos duelos de sarcasmo, ¿no? Aristipo, ¿ha visto usted hoy día qué ha sucedido en el Congreso? Sí, maestro, estoy asombrado. ¿De qué, Aristipo? Nada puede sorprendernos en ese lugar tan bellaco. ¿No? Valdelomar perteneció a esa generación brillante de escritores que surgió más o menos a mediados del siglo XX, todos ellos nacidos en las postrimerías del XIX. César Vallejo, por ejemplo, nació en 1892, José Carlos Mariategui en 1894. Valdelomar se irá un poquito mayor porque había nacido en 1888. Me encuentro en ese momento en la casa de Mariategui, en el Girón Washington, en el centro de Lima. En esta casa nunca se encontró con Valdelomar, porque la compró después de que éste hubiera muerto. Ellos tuvieron una relación de profundo respeto y admiración. Sobre Valdelomar, Mariategui dijo algo así como que buscaba sus temas en lo cotidiano y en lo humilde, y que el joven iqueño descubrió inexperto, pero clarividente, la cantera de nuestro pasado autóctono. Un genio como Mariategui, hablando de otro genio como Valdelomar. Y eso creó un ambiente limeño nuevo, porque de origen provinciano, Valdelomar, Mariategui y todos estos jóvenes escritores, a la vez daban ellos un nuevo sabor a Lima, un sabor irreverente, travieso, y esto es bastante interesante. Ya a estas alturas, Abram Valdelomar era lo que se conocía como un dandy. Llamaba la atención de la gente con su indumentaria y sus formas atildadas. Una de las características del dandismo era usar ropa apretada, ceñida, de colores más audaces de lo común, muchos adornos, chalinas, pañolones, cadenas, medallas, cosas de distinto color, que no hacían juego uno con el otro. Además, usaba muchas sortijas, carenas, dijes. Él es justamente quien trae esta moda cuando vuelve de Italia. Había la moda de usar polvos de arroz, porque para que el sudor no dañe la buena imagen, el buen aspecto de la ropa, había unos polvos de arroz que se echaban encima, sin la camisa, sobre el pecho, los hombros, etc. Y luego con abanico se sacaba lo que sobraba y había un aspecto más blanco del señor que iba por la calle, pero además más prevenido contra el sol, el polvo, el sudor, etc. Y esta costumbre que era de gente muy especial en Europa la trae Valdelomar. Valdelomar Valdelomar era el rey del Palais Concert, la confitería de moda de aquella lima ilustrada. Sus públicas improvisaciones poéticas y sus galanterías eran celebradas por toda la juventud intelectual de la época, que se congregaba asiduamente en ese lugar. Por lo general, formaba dúo con su gran amigo José Carlos Mariategui. En la lima de Valdelomar brillaba el girón de la unión como el centro de la ciudad. Y especialmente este lugar, el Palais Concert, que era el núcleo de la movida, el point de ese entonces. Era una especie de confitería o salón de té que reunía a lo más selecto de la bohemia de esos años. ¿Y quién era la figura principal de todos estos jóvenes ilustrados, llenos de inteligencia y audacia literaria? Nada menos que el conde de Lepos, Abraham Valdelomar. El local del diario La Prensa quedaba muy cerca. Todos los periodistas e intelectuales de allí iban y venían de la redacción al Palais Concert y del Palais Concert a la redacción. El Palais Concert era el escenario de muchos de estos diálogos que él tenía con artistas, con visitantes. Y una cosa muy importante que hacía él con Abril de Vivero, con Alfredo González Prada, con Aya de la Torre, con César Vallejo. Entonces el Palais Concert se convirtió en un sitio en que la gente estaba en la puerta esperando que llegue a Lepos del Mar a ver qué pasaba. Luego de su época de gloria, el Palais Concert ha tenido varios inquilinos. Desde una discoteca de movida subterránea hasta una tienda por departamentos, que es quien lo ocupa hoy en día. Ojalá que siempre se cuide su arquitectura, porque nos recuerda ese aura mítica que envolvía la lima de principios del siglo pasado. Valdelomar era muy afecto a construir frases, a sorprender a su interlocutor. Una de las cosas que hacía él, aparte de estas escenas en el Palais Concert, es el mismo tildarse de genio, de gente sobrenatural, de persona muy especial. Y decía, por ejemplo, mire estas manos, estas manos son creadoras, estas manos son especiales, estas manos son mías. En 1916 fundó Colónida, revista literaria donde dirigió tres números. Valdelomar encabezó el movimiento intelectual del mismo nombre, Movimiento Colónida, que cohesionó a toda una generación de artistas y escritores en torno a la ruptura con el academicismo hispano y la libre renovación de temas y estilos. Colónida convocó a las juventudes provincianas a compartir su empeño. Colónida es un nuevo formato en las revistas literarias, una revista que apuesta exclusivamente por la dimensión estética de la literatura, que está muy influenciada por las ideas y la literatura francesa, y principalmente en la literatura francesa y la literatura italiana. Esta oligarquía culta, digamos, que se manejaba con ciertos parámetros, es desafiada por estos jóvenes migrantes que quieren afirmar una identidad moderna distinta a la de ellos. Y en ese sentido, Colónida, aunque es muy breve, son cuatro números solamente, dura pocos meses. En 1916 publicó una selección de sus poemas en el volumen colectivo Las Voces Múltiples. En él aparecieron sus poemas más conocidos, Tristitia y El hermano ausente en la escena pascual. Luego, Colónida anuncia la aparición de su libro de cuentos, Los hijos del sol. Estos cuentos son muy interesantes porque todos tienen la temática, el mundo representado es el incaico, pero expresan dilemas contemporáneos y entonces es como que lo incaico fuera solamente un escenario para narrar dilemas y conflictos que lo atormentaban a él allí en la Lima de inicios del siglo XX. En 1917 continúa su intensa colaboración literaria y periodística en la prensa. Tras la muerte de Leonidas Yerobi, edita la página literaria del diario. De alguna manera, Valdelomar hereda la posición de Yerobi en La Prensa, que era el periódico más importante y el que aglutinaba a los mejores escritores en ese momento. En agosto de 1917, publicó en la revista Mundo su cuento Evaristo, el sauce que murió de amor. Valdelomar también practica el cuento con elementos fantásticos, como es el hipocampo de oro, o Evaristo el sauce que murió de amor. Entonces, no es solamente un registro realista, criollo, sino también es estos elementos fantásticos. A principios de 1918, renuncia a la prensa. En abril, aparece su libro de cuentos El Caballero Carmen. Luego, hace una gira por el norte del país dictando conferencias. Visita lugares como Salaberry, Pacasmayo, Cajamarca, Chepén, Guadalupe, Chiclayo, Catacaos, Piura, entre otros. En diciembre, termina el ciclo de conferencias y retorna a Lima. Por ese entonces, Vallejo ya está publicando sus poemas en Lima, pero aún no es aceptado por el círculo intelectual capitalino. Valdelomar se convierte en su apoyo. Lo ayuda para que escriba en periódicos, para ser maestro de colegio, para sostenerse y difundir su obra literaria. A parte de ser su amigo y su difusor y defensor de la calidad de su poesía, ha sido un amigo personal muy leal a Vallejo. Y ambos representan, el que hayan tenido contacto, representa un momento muy interesante de la creatividad de la nueva generación literaria de entonces. En febrero de 1919, Valdelomar inicia una gira por los departamentos del sur. Planea llegar hasta Bolivia. Esta vez, su periplo recorre Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco y Pisco, donde es elegido diputado regional. El año 19, cuando llega al gobierno Leguía, él da un golpe de estado. Estando ya elegido para ser investido por el Congreso, él decide cerrar el Congreso, convocar un nuevo Congreso y hacer una nueva Constitución. Y esta Constitución estableció, aparte del Congreso Nacional, tres congresos regionales, del norte, del centro y del sur. Y hubo elecciones para esto. Y Valdelomar fue un entusiasta de este Congreso. No le convencía mucho Leguía, pero sí le parecía interesante la apertura, la promesa de reformas y el espíritu liberal del nuevo presidente. A fines de octubre llega a Ayacucho, ciudad escogida como sede del Congreso Regional del Centro. Valdelomar es elegido secretario de ese Congreso. Así, estando en un hotel, la noche de instalación de representantes, en circunstancias poco claras, cae desde un segundo piso. Se quiebra el cuello y la columna. Su estado se agrava y fallece en Ayacucho el 3 de noviembre de 1919. La muerte trae, y además esa cosa tan horrible, porque yo estaba en Ayacucho, en el sitio donde se cayó. ¿Un hotel, era? Sí, era un, no sé si era un hotel, una casa de reuniones, un club. Pero estaba en la escalera, se rodó la escalera y se quebró la columna vertebrada. Dos días después, es enterrado provisionalmente en el cementerio de esa ciudad. Después, trasladarían sus restos a Huancayo, a Lomo de Mula, y de Huancayo hasta Lima, en tren. El movimiento de jóvenes, como demoró en llegar el cuerpo a Lima por el difícil viaje de Ayacucho, vinieron gente de provincias. Fue una gran reunión de toda su generación a nivel nacional. El 16 de diciembre, Valdelomar es enterrado en un nicho en el cementerio general de Lima. Posteriormente, sus restos son trasladados y sepultados junto a su madre, como fueron sus propios deseos. Hubo grandes discursos, grandes homenajes, y fue, digamos, un acontecimiento doloroso y a la vez significativo en ese momento. Era un muchacho realmente muy dotado. Y para mi abuela, que tenía ocho hijos, este hijo tan especial, pues, en que se le muere de 31 años. Fue una cosa terrible. Ahora, yo heredé, en mi casa se quedaron todos los libros de Valdelomar. Tenía una biblioteca enorme, ¿no? Era un gran lector. De guay, de danuncio. Me hubiera gustado conocerla, de verdad. Un día después de la muerte de Valdelomar, César Vallejo, abatido, escribió en la prensa lo siguiente. Abraham Valdelomar ha muerto. El hombre bueno e incomprendido. El niño engreído, con noble y suave engreimiento. El mozo luchador. El efebo discutido del arte. Vencedor de la muerte y del olvido. Yo me acuerdo que mi madre me ha contado que los originales de los heraldos negros estaban en la casa que Valdelomar debía haber escrito el prólogo y nunca, nunca lo hizo con la muerte. Es un escritor que, a pesar de que es muy leído, no ha sido suficientemente interpretado y pensado. Es un escritor del cual estamos acostumbrados a leer unos cuantos textos, unos cuantos poemas, unos cuantos cuentos, pero perdemos de vista la totalidad de su obra. Y la suya es una obra desafiante, es una obra que requiere mantener los lectores que tiene, pero requiere, sobre todo, nuevas interpretaciones. Luego de haber repasado la vida de Abraham Valdelomar, nos parece increíble todo lo que hizo habiendo vivido solo 31 años. Él es uno de esos personajes que se vuelve leyenda porque vive en poco, hace mucho y nos dejan para siempre preguntándonos qué más hubiera hecho si no hubiera muerto precozmente. Luis Alberto Sánchez dice que en una oportunidad le preguntó a Víctor Raúl Aya de la Torre quién era el hombre más inteligente que había conocido. Víctor Raúl dijo que Abraham Valdelomar. Nos vemos en la próxima. Gracias.